Hoy ponemos el foco en los jóvenes, en concreto en los conocidos como ninis, una expresión que hemos incorporado hace poco a nuestro vocabulario y que se aplica a aquellos chicos, chicas, más o menos de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Y lo hacemos porque un estudio de la OCDE asegura que España es el país con más ninis de la Unión Europea, uno de cada cuatro jóvenes. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Es una cuestión de apatía, de falta de iniciativa o es que faltan oportunidades? Estamos ante una generación perdida, esa es la pregunta que os formulamos a todos vosotros y que formulamos también aquí en esta mesa nuestros contertulios, dos contertulios jóvenes hoy, de carne y de espíritu. Por supuesto que sí, Ketty Garad, muy buenas tardes. Jovencísima, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Amela. Buenas tardes, yo no tan joven pero tengo un hijo de 17 años, sé de lo que hablo. Bueno, como decía yo, joven de espíritu y además padre también con una experiencia de peso en casa. Bueno, pues la pregunta que os formulamos es esa, los jóvenes, generación perdida sí o no, Ketty. Pues yo creo que generación perdida sí, las estadísticas son las que son, los datos son los que son. España lidera el paro mundial según la Organización Internacional de Trabajo, pero el primer paso para la solución del problema es el reconocimiento del problema. No sirve de nada que un médico nos diga que no estamos gordos, pero que somos delgados potenciales. No, estamos gordos, hay que adelgazar y por lo tanto hay que moverse y movilizar esa grasa. Víctor. ¿Qué dice generación perdida? No, no hay ninguna generación perdida. Las tres cuartas partes de esta generación son generación sí, sí, sí estudian, sí trabajan, sí se espabilan. Y acabo de leer un texto. Víctor, me dicen que hay un problema con tu micro, pero yo se lo reitero, generación perdida no, generación con muchas oportunidades. No hay ninguna generación perdida, las tres cuartas partes de esta generación es una generación sí, sí, sí estudian, sí trabajan, sí se buscan la vida. Mira, acabo de leer un texto del Egipto de los faraones de hace 4.200 años que dice que la juventud está desaprovechada y que no está echada a perder. Desde los faraones. Hace 4.200 años. Desde los faraones se viene hablando de esto. Vamos a ponernos en antecedentes, vamos a analizar las claves de este informe de la OCDE y les recordamos que mientras tanto pueden seguir participando en este debate a través de Internet, del teléfono y del Twitter. El informe ha caído como un verdadero mazazo. Los españoles ya asumimos que el presente es muy complicado, pero somos conscientes de que el futuro de nuestros jóvenes podría ser aún peor. El 24% de los españoles que tienen entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, según la OCDE. Somos el país de Europa con más jóvenes en esta situación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Se debe solo a la crisis? ¿O también hay un problema social y educativo de fondo? España gasta más en enseñanza que en nuestro entorno, unos 7.800 euros por alumno y año, pero los resultados académicos no acompañan. Los datos de la OCDE son impactantes, pero no todos los expertos comparten su interpretación. Un equipo de la Universidad Complutense asegura que solo el 1% de los jóvenes pueden ser catalogados como NINI. Es decir, que ni estudian, ni trabajan, ni tampoco, algo muy importante, buscan empleo. Para estos investigadores, los jóvenes pueden estar resignados, pero no renuncian a sus proyectos y a engancharse al futuro en cuanto tengan una oportunidad. Falta de oportunidades, desencanto, frustración... ¿Serán capaces nuestros jóvenes de escapar de un futuro que se presenta oscuro? Una pregunta, Kitty, que tú respondes con cierto pesimismo o cuando menos escepticismo, ¿no? Realismo, más bien, porque yo creo que los jóvenes hoy son una generación perdida porque ellos mismos parece que no se quieren salvar o no pueden salvarse. Hay dos componentes. Por una parte está la realidad, las estadísticas, la falta de oportunidades que le brindan también las políticas que ya están en marcha. Pero por otra parte también está esa apatía, esa abulia, esa... parece de condición de generación, jóvenes pero viejos. O jóvenes conservadores, o jóvenes que no se mueven, o jóvenes que no tienen ilusión, que no persiguen un sueño, que no tienen ganas al fin y a la postre de cambiar el mundo. Y eso parece que se ve hasta en las estadísticas que demuestran, por ejemplo, el porcentaje de autónomos que hay en este país que son jóvenes, menores de 30 años. Un 6%. Debería ser al revés. La gente joven es la que tiene que no tener miedo a la inestabilidad del trabajo laboral y, por lo tanto, a emprender nuevas aventuras, a irse al extranjero, o a irse a otra comunidad autónoma o simplemente a salir de su provincia. Y eso no será. Es todo lo contrario. Es decir, con el mensaje que los adultos asentados estamos enviando de que no hay futuro, de que todo está mal, de que todo se hunde, creo que hay pocos jóvenes abulicos. La mayoría justamente reaccionan y se buscan la vida. Mira, en Cataluña, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Pau García Milá, que es un chaval que a los 17 años se inventó lo de almacenar datos en la nube. Él ha sido el promotor de ese concepto informático. Bueno, pues como este chico hay montones que ni tú ni yo conocemos, pero que están haciendo cosas. Están inventando trabajos que aún no tienen ni nombre. Trabajos impensables para ti y para mí, pero que van a ser el futuro. Está el campo despejado, todos los caminos abiertos y están pasando cosas, están haciendo cosas. De momento los porcentajes de los votos que vamos recibiendo por Internet le dan la razón, un poquito más, a Víctor. 60%, 60,6 frente a 39,4. ¿No creéis además, al hilo de esto que estábamos comentando, la parte de responsabilidad que tienen los adultos? ¿No han hecho esos colchones familiares que nos protegen quizás más de la cuenta, una generación más acomodaticia? Ese es el problema. Ahí es donde yo quería llegar con esos jóvenes viejos. Yo no digo que haya que ser derrotista y darnos ya por derrotados. Esta generación no tiene futuro, por lo tanto pasamos a la siguiente y que vea esa siguiente si tiene futuro o no. Yo no digo eso. Yo digo que está en manos de los jóvenes decidir si son una generación perdida o se puede salvar esa generación. Y hoy por hoy, a juzgar por cómo se comportan, a juzgar por lo poco que salen de España, por la poca movilidad que hay entre comunidades autónomas, por los pocos datos de emprendedores jóvenes que hay en este país, por todos esos datos, esta generación no se está salvando. Es una cuestión de realismo. Los jóvenes hoy por hoy están perdidos porque lo demuestran las estadísticas. No es cierto, Víctor, que haya tres cuartas partes de los jóvenes que sí trabajan, sí estudian. No, no. El 50% de los jóvenes hoy en día están en paro. El 50% a la mitad de los jóvenes en este país. Tú hablas de emprendeduría. Mira, yo creo que lo que pasa es que el paradigma de la prosperidad, ese en el que de repente un chaval decía, bueno, como todo va bien, dejo de estudiar, me pongo a hacer, bueno, de albañil una época o de barman, gano un dinero y me lo gasto. Bueno, eso era embrutecedor. Yo creo que ahora, en esta crisis justamente, es cuando va a salir lo mejor de la juventud. Van a afrontar retos nuevos, se van a inventar a sí mismos. Creo que ahora los jóvenes están inventando a sí mismos y tú y yo no lo sabemos ver porque aún estamos en el paradigma antiguo. Y yo quiero decirle a los jóvenes que lo sigan haciendo, que se inventen a sí mismos, porque como decía Oscar Wilde, todos los demás puestos ya están ocupados. Sé tú mismo. Y eso es lo que está pasando. El término Nini es relativamente joven también en nuestro vocabulario, lo decíamos hace un momento, pero también está evolucionando desde una parte quizás más peyorativa, porque eran los jóvenes los que no querían salir a buscarse la vida, digamos, hacia ahora, que es el sistema que no les permite salir a buscarse la vida. Hemos preguntado a un sociólogo qué significa realmente un Nini. La expresión Nini lleva unas connotaciones de persona que no quiere ni desea estudiar ni trabajar, y no es eso. El Nini actual es una persona que forzosamente no trabaja, pero que quiere trabajar y que busca trabajo. Quieren, pero no pueden. Bueno, es una de las teorías que estábamos tocando. Aquí vamos a hablar también de educación, porque según este informe de la OCDE, compañeros, España es el país también de la Unión Europea donde más se invierte por alumno, 8.000 euros al año, pero los resultados académicos no están siendo los esperados. ¿Qué está fallando? Donde más se invierte, donde también hay más ratio de profesor por alumnos, donde se destina también más políticas de educación. ¿Qué está pasando? Pues solo hay que ver los informes PISA, el informe PISA, los últimos informes PISA, y solo hay que ver también cómo funciona la formación profesional en nuestro país y en otros países de la Unión Europea. Claramente, este año, por ejemplo, este año en el anterior, se quedaron 80.000 personas fuera de las plazas adjudicadas para formación profesional y había 127.000. Yo creo que habría que hacer un plan destinado a los emprendedores y a la formación profesional, no solo destinar todos nuestros recursos y nuestras energías a la formación que se dice cualificada, y a mí me parece tan cualificada como la formación profesional, que es la universitaria. Ahora, ciertamente no es una cuestión de dinero, yo creo que no lo es, es una cuestión de motivación. El otro día hablaba con Fernando Alberca, que es un pedagogo maravilloso, que me decía, mira, Víctor, había un chico llamado Alberto, al que sus profesores le decían que era mortalmente lerdo, que era incapaz de aprender nada y que no llegaría a nada. Y su propia madre le decía que era un retrasado mental. Ese chico Alberto luego fue Albert Einstein. ¿Por qué? Porque tuvo a los 16 años un profesor que le motivó, que confió en él, que le preguntó qué opinaba de las cosas y le permitió desplegar esa capacidad que tenía, su misterio de derecho creativa, poética. De manera que lo que hemos de hacer es motivar a los chavales, darles confianza, decirles que son buenos, que pueden hacer cosas y las harán sin duda, nos van a sorprender. Creo que nuestra juventud, que llamáis Nini, nos va a sorprender. Pero fíjate que son... Keti, perdóname un segundito, porque estamos concentrando las opiniones aquí, estamos recibiendo también opiniones desde casa, opiniones jóvenes, de mayores, pero hemos salido a la calle a preguntarle a los verdaderos protagonistas de este debate. ¿Generación perdida? Sí o no, esto es lo que nos han contestado en la calle la gente joven. Yo después de 28 años en el sistema educativo, es el primer año que no estudio, porque no hay dinero para pagar una matrícula, tampoco hay trabajo. Siempre hay un sector de jóvenes de nuestra edad, 18 o 19 años, que sí, que no hace nada. Creo que sinceramente sí que somos una generación perdida, pero tenemos la opción de poder solucionarlo, está en nuestras manos. Lo único que la sociedad hoy en día nos lleva un poco hacia ese camino, hay que intentar luchar un poco contra eso. Pero la mayoría sí que intentamos hacer algo para sacarnos un buen futuro, cómo estudiar o trabajar lo que podamos, siempre y cuando haya trabajo, claro. Keti. Es muy bonito el escenario que pinta Víctor, y a mí me encantaría creer que es así. Ahora, yo creo que hay un problema que no estamos abordando y que es realmente la comodidad de nuestros jóvenes. ¿Qué le está pasando a nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes no son esos que han ido revolucionando a lo largo de la historia, que han ido liderando todas las revoluciones sociales, han sido el motor del cambio de todas las sociedades. Y hoy por hoy, los jóvenes españoles no son ese motor del cambio de España. No se rebelan contra nada. Es más, lo único que piden es simplemente que papá Estado les siga rescatando, que siga de nuevo acudiendo en su rescate y dándole políticas de cheques, etc. Tú piensas que son los jóvenes que yo no conozco. No, yo quiero un joven que se crea a sí mismo, un joven que luche por un sueño y que diga, yo me voy a crear a mí mismo, voy a montar una empresa, voy a irme al extranjero, voy a cambiar de destino, voy a cambiar de profesión. Mira, yo tengo un sobrino de 20 años que el año pasado decidió irse a Londres a trabajar en lo que fuera, encontré trabajo y lo hizo, y durante un año he estado viviendo solo, con 20 años, aprendiendo inglés, enriqueciéndose personalmente. Ese chico existe, yo lo conozco. Es un caso. No, no, mi hijo tiene el sueño de estudiar el INEF, cosas de deportes que a él le gustan, a él le interesan, yo no las entiendo, pero yo creo que cada uno de los jóvenes que tú cojas uno por uno por separado descubrirás que hay una ilusión, que hay una pasión, y te van a arreglar la vida a ti, Ketty, cuando seas mayorcito, te van a pagar a ti la pensión. Cuidado que no hablo de indolencia, no hablo ni de indolencia ni de... Hablo de apatía y hablo de miedo, que es lo que me parece preocupante de esta juventud. Y ahora esta juventud hay que motivarla, porque lo que tienen ahora mismo es un miedo bestial a que la realidad les supere y la realidad ya es súper pesimista. Ese miedo estás comentándolo tú, ¿qué te hagan con este mensaje? No, 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 ese miedo es el miedo que tienen ellos a la frustración de fracasar y por lo tanto no se atreven a batirse a todo contra la realidad, a crear una empresa, ya te digo, son un 6% de autónomos. Pues cambiemos a partir de ahora el mensaje sombrío de economistas apocalípticos que estamos invitando a las televisiones cada día, que nos dicen que el fin del mundo está aquí. Y digamosle a la gente que no, que el fin del mundo no va a llegar, que el mundo está abierto, que tenemos todas las oportunidades, que podemos hacer todo lo que nos queramos proponer. Y más ahora, que con un dedo tenemos al alcance a la humanidad entera. Estamos conectados con la humanidad entera, podemos hacer todo lo que queramos. Y los jóvenes lo saben. Está convenciendo, Víctor. Está subiendo como el dedo, está subiendo al 65,8%. Tenemos audiencia muy joven y muy implicada. Claro, bueno, o joven o mayor. El caso es que, porque también en este debate participa la gente mayor, os voy a proponer soluciones, ¿no? Pero concretémoslas porque de estas se puede salir, efectivamente. Yo recuerdo anécdotas que me cuentan mis padres de su infancia y desde luego el panorama era muchísimo peor que el que tenemos ahora. ¿Puedo hacerte yo una anécdota? Sí, por favor, adelante. Mira, cuando yo empecé en la Facultad de Periodismo con 19 añitos, de esto hace ya casi 33, lo primero que me dijo una profesora en la primera hora del primer día de la primera clase fue, no sé qué hacéis aquí, porque no va a tener ningún futuro esta profesión, yo de vosotros me iría a hacer otra cosa. A mí me pasó lo mismo. Si yo me hubiera creído eso, no estaría aquí debatiendo contigo, que a ti, contigo. De manera que no hagáis caso, jóvenes, a los mensajes sombríos y apocalípticos de los mayores. Seguid vuestro camino, vuestras ilusiones, y llegaréis a donde queráis. Pero si es que el mensaje que yo estoy vendiendo no es el de que hagan caso a los apocalípticos, no, 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 es muy diferente. Yo digo que está en su mano, que esta generación perdida, que lo es por la realidad y por las estadísticas, sea una generación salvada. ¿Y de qué depende? De ellos, de que se levanten, que se muevan, que creen algo, que crean en algo, que luchen por algo. Están haciendo lo que sí. Y eso, hoy por hoy, según los datos, la realidad, no los casos personales de lo que tenemos cerca o lejos, según la realidad, no lo están haciendo. Y ojalá lo hagan, pero ellos son los que tienen que convertirse en motor del cambio, levantarse de la mesa, dejar la cultura del mando a distancia y decir, yo puedo con esto y yo puedo rebelarme contra esta crisis económica. Bueno, la cultura del mando a distancia tampoco hay por qué dejarla de lado, porque es la cultura del siglo XXI. Lo que hay que hacer es sacar de todas las posibilidades. Pero no solo la cultura del mando a distancia. Bueno, sacar de todas las virtualidades y toda la fertilidad que tiene y aprovecharla. Además, de verdad, yo creo que la clave está en reinventarse, porque tú y yo creo que estamos mirando todavía al mundo que hemos conocido y viene uno que desconocemos que está abierto y nos va a sorprender. Hombre, yo soy un poco generación nini. Nos va a salvar la vida. Por un año, pero soy un poco generación nini. Y viendo cómo está la gente de mi generación, yo creo que adolecen de eso que yo creo que es el éxito, que es simplemente una actitud. El tener la actitud de querer comerse el mundo. Eso caracteriza a la juventud. Y hoy por hoy, yo la gente joven que conozco no se quiere comer el mundo. Prefiere resignarse ante la idea de que esta generación va a ser una generación que lo va a tener mucho más difícil que sus padres y que sus abuelos. Y por eso vuelven a casa de sus padres y a casa de sus abuelos. Bueno, a los padres y a los abuelos hay que quererlos y respetarlos mucho. Por supuesto, yo los adoro. No tiene nada que ver. Pero seguro que mirando los ojos de los padres y a los abuelos, como tú decías, algo podemos aprender y los jóvenes lo están haciendo para hacer eso que tú dices. Todo, pero para no llevarles el peso, para no poner de nuevo el peso en los padres y los abuelos, ¿cuántas oportunidades hay ahora mismo en países, en vías de desarrollo? No te hablo de Estados Unidos o Alemania o Reino Unido, que se va todo el mundo a Reino Unido o a Estados Unidos o Alemania. No, no. Costa Rica, Brasil, Chile, Perú. Hay decenas de países. Que las hubiera en España, ¿no? También, en vez de tener que salir fuera. Yo a mis hijos lo que les digo es miradme a mí y no hagáis como yo. Haced otra cosa diferente. No queráis imitar el modelo de lo que habéis conocido. Bueno, eso de tener una casa, quizá una residencia en el campo y un coche. Olvidaos de todo eso. Y tened un solo objetivo. Ser felices. Es decir, haced algo que os apetezca. Que luego os pagan mejor o peor es igual. No importa. Porque mientras lo hacéis, lo que hagáis, estaréis disfrutando. Y ya está. Nos quedamos con el mensaje optimista, que al menos sí que compartís a través de distintas vías. Nos quedamos también con ese 63% para Víctor, 37% para Keti. Bueno, de momento... La próxima te gano, ¿eh, Víctor? De momento hay una goleada, pero recordamos siempre que este no es el resultado definitivo. Esto es solamente los votos que estamos recibiendo por Internet. Hacemos una breve pausa, recontamos todos los votos también a través del teléfono y de los tuits y estamos de vuelta con todos vosotros. Pues estamos de vuelta para finiquitar, como siempre, nuestro cara a cara con los resultados definitivos de las votaciones por Internet, por los teléfonos, a través de las redes sociales. Recordamos, posiciones, Keti, generación perdida, sí. Víctor, generación perdida, no. Bueno, pues vamos allá con esas bolitas que van saliendo por aquí, como siempre, que voy pareciendo ya un intérprete, un pianista. Van saliendo las bolitas hacia arriba y, bueno, al final los porcentajes se han ajustado un poquito más. Víctor, un 56,5%, Keti, un 43,5%. No te ha ganado por tanta goleada, como te decía al principio. Bueno, yo creo que responde más a la realidad este resultado. Como siempre, se equilibra, nos está pasando todos los días. Eso quiere decir que la audiencia es sabia y, como decíamos ayer también, que en la virtud está el término medio. Así que, muchísimas gracias, Keti Garat. A ti. Muchas gracias, Víctor Amela. Me encanta estar aquí y debatir con Keti cuando quieras. Yo te reto. Te reto. Aquí os emplazamos para la próxima. Seguimos. A ver, Pedro, ¿qué se habla? ¿Qué se cuenta por Internet?